Hola, buenas, aquí Carri, bienvenidos a Bleach Brave Souls y bienvenidos al análisis de estos dos nuevos personajes, que no sé si llamarlo personajes, porque son como una especie de monstruos. O sea, están muy rotos los dos, Kenpachi vuelve a cargarse otra vez el PvP, que Yamamoto se cargaba el PvP, pues Kenpachi llega a cargarse a Yamamoto y así lo que sigue. Y la Unohana la verdad es que tiene una nueva skill que está bastante chula y bueno, tienen ese más dos que los hacen bastante importantes. Kenpachi tiene algo más dos y Unohana tiene Frenzy más dos. Así que bueno, vamos a echarle un vistazo y vamos a echarle también un vistazo a lo que es el trailer y tal. Están aquí los atributos, yo pensaba que el Kenpachi iba a ser azul y Unohana iba a ser roja, pero no, la verdad es que no. Y hay banners individuales de cada uno de estos, pero bueno, eso ya le echaremos un vistazo más adelante. El banner de final de mes la verdad es que es la hostia, o sea, la hostia. Fin. Vale, vamos a empezar con Unohana, porque es la primera que está en el trailer y así de paso os enseño un poquito el tema del gameplay. Unohana, Spirits are forever with you, un Tall Stories version Unohana away, que vamos a llamarla. 852 de Spiritual Pressure, ¿vale? Killer Hollow, un technique Killer Hollow. La cosa es que estos personajes no tienen ese doble killer, que hay algunos de este nivel que sí que lo tienen, pero bueno, en principio Killer Hollow. Su especial, Inflige Weakened y Drain, ¿vale? Al igual que pasa con todos los personajes, por ejemplo, el Yamamoto, que mete Weakened y Burr, pues bueno, esta señorita mete Weakened y Drain. Su link es Strong Attack Recharge de un 12% y de Ignate Skills tiene Sprinter, que aumenta el número de saltos, Medic, que extiende la curación a los aliados y una nueva skills que se llama Full Stamina Only, que lo que hace es reducir, bueno, tiene otro 6% de Strong Attack cooldown, ¿vale? En realidad no tiene un 12%, tiene un 18% de Strong Attack Recharge de base, ¿vale? Solo si está vida al completo. Ya digo, tiene una skill que se cura, así que bastante guay. De temas de las skills, Bruiser aumenta el daño de los ataques normales, Havok aumenta el rango de los ataques fuertes, Berserk aumenta el daño de los ataques fuertes, Frenzy hace que los ataques fuertes golpen dos veces, bueno, en este caso se den tres veces, ¿vale? Tiene Frenzy más dos, Devastation aumenta el daño de lo especial, Debilitator aumenta la duración del weekend, Weekend Defense, añade un debufo que reduce la defensa de los enemigos cuando son golpeados por el especial, Marauder es un War Break con pegar a todas las guardias, ¿vale? Básicamente es War Break con que pega tanto a los personajes que tengan defensa melee como a los personajes que tengan defensa ranger y luego además tiene un 20% de daño si está a la vida al completo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que tiene el 20% de daño a la vida completa, más ese 6% de Stronghater y Charles y tiene la vida al tope. La verdad es que el personaje está bastante chulo, está bastante guapo, vamos a echarle ahí un vistacito que tengo el vídeo por aquí preparado. Y bueno, lo de la espada del tráiler la verdad es un poco clickbait, porque solo saca la espada cuando lanza el S3, así que bueno, vamos a echarle un vistacito, ya digo. Es un personaje melee, tiene weekend y drain, su tercer Stronghater es un ataque de carga que mete cura, lo cual está bastante guay, bastante interesante. El S1 mola bastante, el S1 mola bastante, saca esas estalagmitas de sangre, ¿no? Y el S2 no sé lo que es, pero bueno, esto de aquí es un ataque en carga y ahí saca las dos espadas. Me gusta el detalle que solo saque las espadas si lanza el cargado entero, si no es un ataque normal. Me encanta, me encanta la cara que le han puesto. Bueno, la ulti tiene eso, la probabilidad de meter, bueno, la probabilidad no, mete drain y mete weekend. Así que este personaje está full, 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 full todo el rato con la vida al completo, lo cual está bastante, bastante chulo. Bueno, por cierto, de estos de aquí, de los textos, es un personaje de melee, tercer Stronghater es una carga con cura, todos los ataques menos el tercer Stronghater, que es una cura, mete drain y weekend, tiene la nueva innate esta, tiene frenzy más 2, tiene marauder y tiene weekend defense. Ahora, el Kenpachi, ya digo, se carga todo lo que es el PvP actual, ¿vale? No sé si puede contra... contra el Yuhaba, no sé si tiene una skill contra el Yuhaba, sí, vale, sí que tiene... vale, se carga todo, o sea, revienta todo, bien, en fin. Sí, 800 de ataque, creo que es el primer personaje que sobrepasa la barrera de forma base, no estoy incluyendo personajes con Resurrection ni nada, creo que es el personaje que se carga la barrera de los 800, o sea, de los 700, si no recuerdo mal. Killer Capitán, 40% de daño contra esta afiliación, principalmente para utilizarlo en PvP. Su especial tiene la pequeña probabilidad de hacer insta-kill, ya digo, está guapísimo, pero es muy souso el personaje, no sé, ahora veréis el gameplay. Tiene damas taken de Link y luego tiene doble inmunidad, tanto a la parálisis como al weekend, por lo tanto, se quita... o sea, es inmune a la ulti de Yuhaba y es inmune a los ataques del Yamamoto. Y luego tiene encima Warbreak como innate skill, que niega la guardia de los enemigos. Ahora bien, primer personaje del juego en tener Flurry más dos, es decir, los ataques normales no golpean dos veces, golpean tres veces. Está muy bien, han intentado seguir un poquito lo de... bueno, como es el personaje, que va con dos espadas y encima tiene esto, el Shikai de Yachiru, ¿no? Que el Shikai de Yachiru sacaba otras dos bichos más. Entonces, bueno, sigue un poquito esa tendencia. Berserker aumenta el daño de los ataques normales en un 60%, Sprinter aumenta el número de asaltos, Poise niega la guardia de los enemigos... O sea, niegan los knock-ups. Brave Battle Counter, esto no sé qué es. Vale, es que como solo lo tiene un personaje en todo el juego, no me acordaba. Brave Battle Counter es lo que tiene el Yugran, que cuando le golpean tiene un pequeño porcentaje del daño que recibe, lo devuelve. Lo cual está bastante guay. Tiene las de Survival, por lo tanto revive cuando lo matan. Tiene Star Barrier más 10, por lo tanto tiene 10 de barrera cuando empieza la batalla. Ignora la invencibilidad de las Brave Battle, por lo tanto, ya vamos, toda esta gente se lo carga. De hecho, este no tiene invencibilidad. Si os fijáis, no tiene ningún tipo de invencibilidad. Tiene lo del Brave Battle Counter, pero no tiene la invencibilidad. El Yugran sí que tiene invencibilidad y encima tiene lo del Brave Battle Counter, que no se activa hasta los 10 siguientes segundos. Y luego, además de eso, tiene una skill que solo funciona en las Brave Battle, que lo que hace es prevenir la resurrección. Por lo tanto, ¿lleva al Yugran Link de resurrección? Me da igual. ¿Llevan a Yamamoto y Yamamoto tiene su pasiva? Me la suda. Revive. O sea, ignora que los personajes enemigos revivan. Sí que es cierto que es un poco soso, sinceramente, el tema de las skills y demás. Pero la verdad es que está muy roto. Ahí lo tenemos, ¿no? El Kenpachi con las dos espadas. El Splashar está guapísimo. Y vamos a echarle un vistazo. Está muy chulo. O sea, están chulas las partículas y tal, pero lo digo, los Strongs son un poco sosos. No es como la Unohana, que se ve bastante chula. Son como si pegas ataques normales de estos. Esto es un DAS, bueno, esto es un ataque hacia delante y poco más. Esto es un DAS, creo. Ahí está. No tiene rango esto, ahora que lo miro. O sea, que tendrá 900 de rango, cosa así. Bien, sin más, está muy roto. Están muy rotos estos dos personajes, ¿vale? Yo lo intentaría... Voy a intentar sacármelos. No creo que lo consiga de ninguna forma. Esto viene el día 31. Bueno, dentro de tres días, ¿no? Tenéis tiempo para sacar orbes de personajes y demás. Y bueno, esto sería el tema de los stats, skills y gameplay de los personajes. La verdad, están muy rotos. O sea, el Kenpachi vuelve a cargarse otra vez del PvP. Y la Unohana, la verdad es que funciona muy bien en PvE, ¿no? Con el tema del Frenzy más 2, con el Marauder, con su curación con el S3. Y porque encima, cuando está con la vida al completo, tiene más daño y tiene más recarga. Por lo tanto, lanza Strongs más rápido. Está muy chula. Está muy chula la Unohana. Y el Kenpachi está muy roto. Nada más. Hasta aquí el videíto. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!